Saludos mis queridos amigos, yo soy Joyce Pagan y tengo un mensaje de los ángeles para ti. Hoy tenemos el momento para orar. Es ese tiempito que nosotros sacamos para conectarnos con lo divino. Y en este caso vamos a hacer una oración que escribí hace un tiempo al arcángel Rafael. Si tú te sientes abatido en el día de hoy, emocionalmente afectado, enfermo, enfermo del espíritu, del alma, de lo físico, esta oración es para ti. Esta es una oración de sanación. Rafael Arcángel es el médico de los ángeles. La oración lee como sigue. Acuérdate, respira, ponte relajado, conéctate con la parte espiritual, baja los niveles de ansiedad y siente la energía del arcángel Rafael. Acudo a ti, arcángel Rafael, para pedirte que en el nombre del Santo Padre no permitas que ninguna enfermedad física, emocional, espiritual se acerque a mi organismo ni al de mis seres queridos. Enciendo esta vela verde en tu nombre para que esa luz haga llegar hasta tus oídos mi ruego, para que sea contestada positivamente mi petición y se lleven a cabo los milagros que tengan que suceder. Si es para mi bien, el bien de todos y en armonía perfecta con el universo. Amén, amén y amén. En ti confío. Gracias, gracias, gracias. Recuerda que si no tienes una vela verde, no importa, porque puedes utilizar cualquier vela que tú tengas, sea blanca, sea verde, sea el color que sea, si le pones la intención de que se refleje para San Rafael. Rafael, acuérdate que los arcángeles están para servirnos como una cortesía divina. Rafael arcángel, médico de los ángeles, es el ángel asociado con el día miércoles. Así que, conéctate con esa energía, con esa luz verde, para que tengas sanación, ya sea para ti o para tus seres queridos. Yo soy Joyce Pagan y tengo un mensaje de los ángeles para ti. Conéctate conmigo en todas las redes sociales. Estamos en YouTube, estamos en Twitter, estamos en Instagram, Facebook, TikTok. En fin, estamos en Spotify. Wow, estamos en prácticamente todas las redes sociales. Y con mucho amor compartimos este mensaje de los ángeles en nuestra página web www.houseofthehealingangels.world. Puedes conseguir nuestros libros de oraciones a los ángeles. Puedes conseguir información, el curso de los ángeles, que es un curso online que te ofrece una certificación. Un abrazo gigante. Mil bendiciones. Yo soy Joyce Pagan y tengo un mensaje de los ángeles para ti. Un abrazo.